Vamos al mambo. Mira, hoy vamos a hablar de cómo poner una expansión en la pared. Una expansión que si tú quieres montar un cuadro, un televisor... Tú sabes que a veces cuando compramos algún mueble nuevo, siempre te traes el clásico tornillo y esta piecita dentro de una bolsita. Esta es una expansión. Y nosotros hemos hablado ya antes de cómo funciona la expansión, pero para que lo veas aquí, la expansión es lo que va dentro de la pared para tú poner este tipo de tornillo. Es lo que asegura el tornillo. Sí, porque cuando tú vas entrando el tornillo, esto se va abriendo. Y al abrirse, se tranca dentro del orificio que hicimos en la pared para que el tornillo no se salga. De lo contrario, el tornillo se saldría. Ok. ¿Y esto te sirve para poner cuadritos? Funciona así, para poner cuadros, espejos, cualquier cosita que vayamos a hacer. ¿Qué pasa? Cuando lo vayamos a hacer, obviamente necesitamos las barrenas para hacer la perforación en la pared. Pero en muchas ocasiones, a veces, yo hice ya aquí una perforación, a veces, cuando lo estás poniendo en la pared, se dobla, y entonces tú dices, rayo, ¿cómo yo voy a poner el tornillo ahí ahora? ¿Cómo? Y después, entonces, tienes que coger una, picarlo, para entonces poder meter el tornillo bien. Y a veces es un problema, no entra completo. Así que el truco para que eso no se doble, es muy sencillo. Mira, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver, ok, cuál es el tornillo que queremos usar. Vamos a usar este tornillo. Ok. Y si es más, les voy a decir más. Digamos que vamos a usar esta expansión. El truco va a ser que el tamaño de la barrena que tú vas a usar tiene que ser del ancho de la expansión. No puede ser del ancho del tornillo. Por ejemplo, si fuera el ancho del tornillo, te vas a dar cuenta que este sería el tornillo, la barrena para ese tornillo. Pero si yo lo utilizo con esta barrena, va a entrar pillado, la barrena es más ancha. Así que yo tengo que utilizar la barrena que sea más grande, correcto. Porque recuerda que cuando pongamos el tornillo por aquí para adentro, esto se va a expandir. Así que yo necesito un poco de espacio para hacer eso. De hecho, mami me va a pedir que ponga todos los cuadros de su casa. Ya no tienes excusas. Cero excusas. Ya no tienes excusas. Ok, ahora qué vamos a hacer. ¿Cómo tú vas a saber cuán profundo tú vas a meter la barrena para que no se te quede afuera y te pase eso? Muy sencillo, tú vas a medir el tornillo y digamos que llegue hasta aquí y tú vas a coger un pedacito de tape. Y lo marcas. Y lo marcas ahí. Ok. Ok. Una vez lo marques ahí, vas a coger el taladro y ahora vamos a hacer un poquito de ruido porque ahora tú vamos a hacer el orificio hasta donde el tape toque. Yo diga. Hasta donde toque ahí. Listo. Estamos ready. Ya viste, ¿verdad? Sí. Y si te fijas, esta banderita hasta te limpia el alrededor. La banderita. La banderita. La banderita. Ok. Ahora entonces tú puedes coger la expansión, pero en vez de darle directamente con el martillo, lo que vamos a hacer es que vamos a poner el tornillito ahí primero. Ok. Ok. Vamos a poner el tornillo aquí, vamos a presentarlo y en vez de darle a la expansión, le vas a dar al tornillo. Al tornillo. Ok. Claro. Pero es que tienes todos los tubos. Y entonces, y ahí cuando tú vayas a... Lo haces suavecito y no tiene que ser duro. Mira, él entra completo. Ah. Y una vez lo entres completo, eso no sale. Eso no sale de ahí. So, la clave está en vamos a utilizar un tornillo para meter la expansión. Y los tamaños. El tamaño. Y el tamaño. Si hubiésemos hecho con ese, o imagínate este. Este que es para un tornillo es mucho más gordo. Imagínate querer hacer un rotito con esta barrera. No se puede pasar. No. Vas a tener que hacerle y entonces empezar a bailar con él y te va a dar demasiado trabajo. Eso es bien sencillo. Utiliza la barrera del tamaño de la expansión. Haz una marca en la barrera, una banderita, hasta la profundidad que desees. Y cuando metas la expansión, ponle el tornillo y dale al tornillo. Y así no se te dobla. Ancho, no me dejaste ser taladro hoy. Hoy no. Sí. Es que todas estas juguetitas como que nos gustan. Ponpean, ponpean. Si yo no me da ganas de poner todas las expansiones del mundo. Mira, entonces obviamente si ustedes quieren toda la información, en Facebook, en Instagram. En Instagram, en YouTube, en Facebook, todas las redes sociales y todos los martes aquí a las 8.45. Toma, entretente. ¡Uh! En lo que nos vamos. Aguántalo fuerte. Aguántalo fuerte. ¿En cuál? Cualquiera. Haz un orificio ahí. Ok. Aguántalo fuerte. Amela, haz el orificio ahí. De esta forma, señor, contigo, Berenda.